...en México es casi como una segunda patria para mí... ...pero soy consciente de que todavía hay algunas necesidades, ¿verdad? Y que una fundación como la de ellos se dedique a esto, que pareció... ...una ciudad puede sentir que es difícil estar pegado a la gente. Por otra parte, la fundación mía, la Fundación Lágrimas y Favores. La Fundación Lágrimas y Favores nace al albor de la Semana Santa Alemana. Y básicamente de una cofradía. Una cofradía refusionada, en realidad, en 1507. Yo formo parte de esta cofradía prácticamente de definida fundiente. Nosotros queríamos darle un sentido práctico a esto. Colaboramos básicamente con tres sujetos. Uno de ellos es la educación. Nosotros lo que hacemos es otorgar becas para la Universidad de Málaga, la UMA... ...a alumnos sin medios que quieren desarrollar carreras. Trabajamos también con una asociación muy en raíz de la Costa del Sol... ...que se llama Cueca, que ofrece cuidados paliativos a enfermos de cáncer terminal. Y al mismo tiempo trabajamos también con Cáritas Parroquia... ...dentro de lo que es el entorno del barrio de la Costa del Sol. La historia de la Costa del Sol ha sido una historia de éxito desde el principio. Que el país de donde salga, primero, después de haberse generado el barrio durante muchos años, sea México... ...para mí es una satisfacción muy especial por lo que he expresado anteriormente... ...por lo que viene usted a este país. Esta noche va a ser una noche de pasarlo bien... ...pero al mismo tiempo de dar algo a la sociedad que nos ha dado a nosotros al mismo tiempo. Hay algo a la que me gustaría comentar... ...que tiene que ver un poco con todo este tipo de actos, ¿no?... ...porque a veces son sujetos también a las críticas. Y yo hace algunos años, ya han pasado antes, me va a ser ahora mismo. En el 94 hubo la ocasión de viajar con UNICEF a Somalia. La guerra en Somalia acababa de eliminar las tropas norteamericanas habían salido en aquel momento... ...y había habido un momento de desatención con la problemática de allí. No había prácticamente un gobierno, el país estaba gobernado por clanes. Bueno, se hizo mi trabajo, básicamente, de poner el conocimiento de esto que está ocurriendo, de la gente, ¿no?... ...de diferentes organizaciones globales y tal, que necesitaban un apoyo, apoyo económico, básicamente. Y cuando llegamos a Madrid, se realizó una rueda de prensa y el presidente le preguntó... ...bueno, ¿usted por qué hace esto? ¿Usted hace esto porque esto? A usted le viene muy bien para su carrera. Generó una imagen suya que se puede después utilizar. Y la respuesta, en realidad, que yo le di, me sigo agarrando a ella. Y no importa. Los niños a los que nosotros atendimos durante ese viaje, con los que conocemos fotos, a los que tratamos de poner el foco de atención, a mí no me preguntaron nunca por qué lo hacían. No me preguntaron si yo era una persona religiosa, no me preguntaron si yo lo hacía por ser un filantro, un poco convencido, o cuál era la razón que había detrás del movimiento que yo hacía, ¿no? Simplemente podíamos tener un servicio por lo que se hacía. Entonces, yo creo que hemos de olvidar todos los problemas morales que están alrededor de estas galas, y cediendo a los aspectos más prácticos de ella. Aquí se trata de levantar fondo para que estas dos fundaciones sigan adelante. Y todo lo demás es incluido. Eso es lo que quería contar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Me acerca... Nosotros tenemos los artistas en un punto quizás no completamente real. Hollywood es una mentira. De repente viajas y ves muchas situaciones de necesidad en el mundo y te sientes en algún momento con una cierta organización moral y ética en hacer algo específico, muy concreto. Y yo he trabajado con mi fundación, pero también he estado de... He participado en muchas otras iniciativas en ese sentido. Soy pasador de Naciones Unidas. He trabajado con Children's Hospital de San Jares, en Estados Unidos, con Global Care. Hemos trabajado a través de Pucho también, Incluso, como acá en Pucho, en el Hospital Gallagher en Argentina, con Make-A-Wish, Barrio Car. ¿Sabes? Siempre hay oportunidades. Y Hollywood, quiero decirlo, sinceramente, es solitario. Es solitario. Porque la mayoría de la gente que trabaja con Hollywood y la mayoría de los actores no nacieron de recursos. Nacieron familias de clase media o incluso familias de necesidad y han tenido que luchar mucho para llegar ahí. Y cuando llegan siempre vuelven, de alguna forma, a la vista de atrás. Por lo menos en la experiencia personal, lo he visto. No es tan frívolo como se puede ver en las fotografías, en las alfongas rojas. Yo creo que esa respuesta casi engancha a la boca. ¿Qué es lo que me ha cambiado? Bueno, el obseso, en contacto. Mucho más directo con la realidad y con el tiempo que me ha tocado y tratar de poner un granito de arena. Yo creo que muchas veces por lo que tú puedes aportar a nivel personal una cosa muy específica que no va a llevar el mundo pero porque uno piensa en el fondo que ese tipo de actitudes se contagian y que pueden ser ejemplares. y ese es otro tipo de obligación que yo creo que las personas públicas tienen y es aportar un comportamiento social específico que lanzen mensajes a la gente que es nuestro fan o que te siga. Básicamente. Yo me estaba preguntando a los Estados Unidos pero tú quieres que yo te hable con Donald Trump, ¿verdad? Oh, no, 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 no. En una entrevista con Ramón la señora de los Estados Unidos yo comenté que la única forma de responder que veía al señor Trump era una discusión que se iba a hacer la voz y casi con una pedía sobre esa sola ronda porque lo que dice no es verdad cuando una persona se instala en la mentira pues termina al final siendo llevado mentiroso. Y a lo mejor algún día alguien se va a tener que decir acá. No, los hispanos no es mucho más, que es lo que han dicho en un momento determinado con muchísimas veces. Y si no que se lo cuente en Getúl, por lo que es que le han puesto color de oro a los comentarios del señor Antonio Trump, a los Oscars este año. Por tanto, el muro que lo construye a él, solo, ladrillo, ladrillo, no creo que nadie en México le vaya a cuidar, como él dice. No lo hemos invitado a la fiesta, por eso. Por aquí Antonio, por acá. Tanto continuidad a lo que estabas comentando hace un momento sobre González Señal y Bezque, con quien has trabajado, preguntarte, ¿tienes, este, este, este final es trabajar con Alejandro González Señal y tú? ¿Ha habido alguna cercanía o...?